Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por esta entrevista y por esta oportunidad de difundir este auto a basura, que es un servicio gratis para la humanidad, un servicio de Argentina para la humanidad. Sí, ecológico, pensando en verde, pero además también pensando en nuestra economía, en nuestros bolsillos. Sí, mi auto puede funcionar solamente con basura y agua, o sea que para hacer una síntesis de entrada, mi auto a basura puede funcionar sin petróleo, sin asta, que no contamina, además limpia de basura el planeta y además, por si eso fuera poco, aporta un 20% de oxígeno por el caño escape mientras estoy conduciendo. Más no se le puede pedir. Sí, no, realmente es sumamente completo. Hoy nos decían en Resistencia, hace una semana en algunos barrios nos pasa el recolector de residuos. En esta capital provincial se generan alrededor de 400 toneladas de basura. Realmente vemos esto y decimos, es la solución. O sea que con la generación de basura de un día yo puedo ir y volver a la luna más o menos, con mi auto. Sí, sí, realmente. Ahora, ¿cómo surge esto Edmundo? Bueno, en 2008 yo tengo mucho tiempo libre, me pongo a pensar qué puedo hacer de útil para la humanidad sin fines de lucro y me di cuenta de que todo el mundo se mueve, el transporte, la energía eléctrica se mueve en base al petróleo, como si el petróleo fuera infinito. Pero el petróleo no es infinito, el petróleo algún día se va a acabar. Entonces, traté de imaginarme un mundo con escasez de petróleo, sin transporte, sin energía eléctrica, y me horrorizó la idea de que las máquinas agrícolas que siembra y cosecha nuestra comida no van a tener combustible. O sea que cuando empiece a escasez de petróleo va a haber una especie de hambruna mundial. Entonces dije, bueno, hay que tratar de anticiparse a un hecho inevitable, como es la escasez de petróleo, para tratar que no nos agarren desprevenidos. Entonces, lo primero que dije, ¿con qué se puede reemplazar el combustible en el transporte? Pero esta vez por algo que no se acabe nunca. Y enseguida dije la basura, la basura no se va a acabar nunca. Es más, si nos descuidamos, vamos a terminar tapados de basura. Sí, realmente. Eso fue en 2008. ¿Y basura de cualquier tipo es en el mundo? No, en principio yo estoy utilizando basura, tiene que ser basura seca y orgánica, es decir, cáscaras, carosos, semillas, restos de poda, pedazos de madera, carbón. Hasta ahora estoy utilizando, he utilizado y he recorrido la Argentina de punta a punta, 5.000 kilómetros y un solo litro en hasta, solamente los residuos orgánicos que fui juntando en el camino. Pero mi proyecto actual es lo que yo llamo PlastiGas, es decir, quiero que mi autobasura y la autobasura de futuro utilicen como combustible y limpiemos el planeta de la basura plástica. Ah, sería sumamente interesante. Bueno, lo esperamos en el nordeste argentino, que aquí tenemos también muchos desechos orgánicos que pueden llegar a servir. Ahora, la pregunta es, ¿tiene un alto costo, digo, la adaptación de esto a un motor a base de desechos? Bueno, yo no he diseñado, no he fabricado un auto que funcione con basura, porque el auto, en el caso mío, es una Ford Falcon Ranchera, modelo 83. El motor es el mismo motor original con el cual vino el vehículo. Lo único que yo tuve que ponerle atrás fue un tacho, un tacho metálico, un tambor, con una tapa y dos agujeros. Eso es todo. O sea que prácticamente con 100 dólares se puede adaptar a este sistema. El motor es el mismo motor original con el cual vino el vehículo. Para aquellos que quieran copiarlo, se puede descargar gratis el manual autobasura. Gratis, se puede descargar gratis. Gratis, sí. Resaltamos esa parte, ¿no? Porque hoy día ya no hay nada gratis. Bueno, en este caso todavía sigue siendo gratis. Se puede descargar gratis en mi sitio web www.autobasura.com y no sé por cuánto tiempo va a estar disponible, porque estoy cada vez más hackeado y censurado, así que les ruego que lo descarguen y lo impriman en papel mientras esté disponible. Edmundo, ¿qué autonomía tiene, qué velocidad puede adquirir un vehículo con esta clase de combustible? Yo levanto hasta 120 kilómetros por hora, necesito 15 kilos de basura para hacer 100 kilómetros. Yo tengo dos tipos de gasificadores, uno chico que se ve atrás en la caja de la camioneta, ese gasificador chico a mí me da una autonomía de 50 kilómetros, pero cuando hice la ruta 40, bueno, no la hice la ruta 40, la ruta 40 ya estaba hecha. Cuando recorrí la ruta 40, son 5.000 kilómetros, utilicé un remolque gasificador, es decir, tres gasificadores de 200 litros, el remolque gasificador a mí me ha dado una autonomía de 520 kilómetros. Bien, no, sí, es sumamente interesante. Ahora, Edmundo, usted dijo anteriormente, no quiero pasar por alto, que los hackearon. Entendemos que hay cuestiones comerciales aquí también, ¿no? Y de algún modo esto puede llegar a generar algo que a alguien no le guste, grandes intereses económicos en este sentido. ¿Está patentado esto? ¿Se vio interés por parte de alguien también en adquirir y poder masificar esto? ¿No tuvo ninguna clase de respuestas? Bueno, sí, el proceso, yo, la fecha histórica fue 2 de octubre del 2019, esa fue la fecha, el día, que salí por primera vez, que logré que por primera vez mi auto funcionara con basura y salí a la ruta. Al otro día hubo una balanza de situaciones, un tsunami, una fue patentarlo, por supuesto que esto no tengo ningún interés económico, pero si yo no lo patento y otra persona lo patenta, después con la patente en la mano, la otra persona no puede prohibir a mí que use mi invento, así que el patentamiento demora 5 años, estoy en la recta final, el año que viene deberían darme la patente. La máxima velocidad 120 km por hora, máximo recorrido de punta a punta a la Argentina sin un solo litro nafta, tuve que escribir el manual porque la idea era difundirlo, que lo acabo de mostrar recién, las redes, para que se pueda descargar el manual, y poco a poco fui tomando mucha popularidad. El problema más grave, no hay mal que por bien no venga, o no hay bien que por mal no venga, tuve un TikTok que tuvo 5 millones de visitas, y ese fue el problema porque quedé expuesto a las grandes potencias, a las grandes, no sé cómo decirlo, intereses, y a partir de entonces empezó el hackeo, me hackearon Instagram, me hackearon TikTok, en Facebook me estaba constantemente censurando, así que evidentemente estoy tocando intereses poderosos, hay gente que aparentemente no le gusta que los autos limpien el planeta de la basura. Sí, sería... Respecto de inversores, tuve 3 inversores, uno de Buenos Aires, otro de Colombia y otro de Perú, los 3 inversores me pidieron si me podía asociar a ellos para hacer una fábrica de gasificadores, yo les llamo Gasura, que es una revisión de gas de basura, gas de basura orgánica, y a los 3 les dije lo mismo, si yo ahora me pongo a fabricar gasificadores de gasura orgánica, no voy a poder dedicarme a mi proyecto actual, que yo creo que realmente es el futuro, que es lo que yo voy a llamar PlastiGas, la idea es que mi auto a basura, el auto a basura futuro, y la energía eléctrica usen como combustible y limpiemos el planeta de la basura plástica. En eso estoy. Sí, qué interesante sería que se pueda concretar esto. Una inspiración podemos decir... Dios la oiga, yo la oiga. Una inspiración puede ser volver al futuro, que tenían ese vehículo que también funcionaba algo así, ¿no? Sí, en la película de la saga, son 3 películas, el vehículo era un DeLorean, funcionaba justamente también a basura, se ve que los que escribieron, los directores visualizaron un futuro sin petróleo, entonces el auto funcionaba con basura. Yo no me inspiré en eso, después la gente como ustedes, los entrevistadores, los periodistas, empezaron a compararme con el auto a basura, y yo les digo dos cosas. Primero, mi auto no viaja al futuro, pero sí es el auto del futuro, porque cuando empieza a escasear el petróleo, la basura es una muy buena opción. Y segundo, lo que les digo es que la única conexión, la única coincidencia entre la película, Volver al Futuro y yo, es la locura de los dos viejos. Ingeniero, realmente un gusto, un placer conocer, que también hay personas así, que han estudiado y que buscan una contribución al mundo, es nuestra casa y la debemos preservar, la debemos cuidar, y esta es una alternativa, para cuidar, para pensar en verde, y pensar también en nuestras economías, que no nos viene nada mal en este momento, hablar de una alternativa mucho más económica. Justamente, después vuelvo para los que, los televidentes que se han enganchado al final de la noticia, quiero decirles que pueden estar gratis, en manual autobasura, a través de mi sitio web autobasura.com, no sé si me va a salir la frase, pero básicamente la idea es esta, yo quiero irme de este mundo, habiendo dejado una huella, para que la humanidad no deje una huella plástica en este mundo, que bueno sería, que lindo mensaje, que linda la iniciativa, realmente le felicitamos, y bueno, no hace falta que sea una ranchera, pero si tal vez una camioneta, digo por los artefactos, estoy pensando en mi auto, a ver si puedo, si va a caber. Bueno, en mi canal de YouTube, que se llama Autobasura, mi último video, es mi baltificador alrededor del mundo, y hay gente que lo ha copiado, en Suecia, utilizaron un auto, no una camioneta, un auto, un SEAT de 1.4, detrás del paragote trasero, hicieron un pequeño balcón, y ahí montaron mi gasificador, o una copia de mi gasificador, y el hombre circula 120 kilómetros por hora, me lo agradeció públicamente, o sea que no hace falta tener una camioneta, puede ser un auto con un remolque, como utilicé yo en la Ruta 40, o puede ser un auto con un balcón, detrás del paragolpe trasero, y se monta el gasificador, ahí en la parte trasera. Bueno, excelente, ingeniero Edmundo Ramos, le agradecemos muchísimo, y cuando ande circulando, lo esperamos aquí en la capital chaqueña. Tal vez, si Dios quiere, y salgo andando con plásticas, tal vez, sería bueno darme una vueltita ahí, por la zona de ustedes. Lo esperamos por aquí, lo esperamos por aquí, muy amable, muchas gracias, así se lleva también tanta basura que hay por estos días, ¿eh? Bueno, esperemos que ande, Dios te oiga, espero que logre el Plástica, que es mi deseo más ardiente en este momento. Muchísimas gracias, y seguro que así va a ser, muy amable, muchas gracias.